Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Sobre los astros que expanden su luz Que ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Mientras expalecen los astros su luz Que ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 La, 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 la. En el mundo nos trae la paz, también la dicha y la felicidad. En el mundo nos trae la paz